Es una instancia evaluativa donde los alumnos van a defender todo lo que trabajaron en la práctica sociocomunitaria en la materia de investigación de mercado de la licenciatura en la administración de empresas. En esta instancia, los estudiantes muestran el avance que tuvieron en el informe, presentándoselo al cliente que sería la cooperativa Kodauken Limitada. ¿En qué consistió este trabajo? Este trabajo en la materia se demarca dentro de la práctica sociocomunitaria y lo que trata en lo posible es de que el alumno logre incluir herramientas pero relacionadas no a un ejemplo teórico sino a la vida real. Ahí entra a jugar obviamente el actor cooperativa. Trata en lo posible de interactuar el alumno con un medio que antes no lo tenía. Trata en lo posible que el alumno vea necesidades que tiene nuestro medio y del cual somos parte y trata de posibles soluciones. Posibles digo porque en realidad estamos en alumnos, si bien son de quinto año, por ahí obviamente les falta un aprendizaje. Y hoy acá vamos a tener la presencia de representantes de la cooperativa, de público en general. ¿Cómo han organizado esta parte de exposición? Esta exposición sería como el cierre final en donde todo el informe que trabajaron en el cuatrimestre a través de un pitch de tres minutos donde ellos van a defender en forma oral adelante del cliente cooperativa. Hoy aparte nos acompañan otras autoridades porque obviamente que como está metido la parte académica, la parte de extensión, es bueno que conozcan lo que estamos haciendo. ¡Gracias!